Vea estas imágenes, es otro robo a bordo de un vehículo que se registró la noche de ayer martes 2 de enero en la zona 24 de junio del Distrito 3. Una mujer fue violentamente arrastrada por antisociales denominados los jaladores de cartera. El hecho fue grabado por una cámara de seguridad de uno de los domicilios de la calle San Juan y muestra el momento preciso. Bueno, es un vehículo negro, es automóvil de cuatro puertas y me parece un vehículo nuevo incluso, es medio raro ver ese tipo de vehículos. Podríamos ver tal vez un vehículo muy antiguo, tal vez pensar que es un ladrón, pero lamentablemente es un vehículo nuevo, un vehículo de un modelo reciente que esté cometiendo este tipo de fechoría. Según el presidente de la zona, primero de mayo, este vehículo ya fue identificado en al menos tres robos similares en este distrito. Y la situación preocupa a los vecinos. Noche justamente cuando compartimos, varios vecinos me hacen la llamada y me dicen que ya es la tercera vez que esta misma movilidad, los reconocieron la movilidad y esta misma movilidad es la que en tercera oportunidad ya cometió el delito. Sí, por esta zona. Bueno, como les digo, tanto en 24 de junio, primero de mayo, San Luis, también en todo lo que es la Cochabamba, me imagino que estén trabajando en eso, ¿no? De los vecinos de la zona 24 de junio están muy preocupados por la alta inseguridad en este sector. La víctima de los jaladores de carteras es una mujer de 40 años y está herida. La víctima de este hecho delincuencial era una mujer de aproximadamente 40 años. Fue sorprendida por estos antisociales a pocos pasos de llegar a su domicilio al promediar las 8 y 30 de la noche. Resultó herida y fue llevada a un centro médico, según testigos. Una vecina, nueva también es la vecina, yo la dice que se llama, ella dice que le han agarrado. Mi temporal debe tener unos 40, 45, 47 años, algo así debe tener. Mira, la señora vive a media cuadra, mira, faltando media cuadra lo arrastran, lo quitan su cartera y la señora creo que indican que está con lesiones en el cuerpo. Los vecinos del lugar están alarmados, piden a la policía que este vehículo sea identificado y los antisociales capturados. Nosotros vamos a reunirnos creo en la zona, juntamente con el presidente de la zona, para que haya más seguridad. Y más que todo ya la vecindad tiene que estar en alerta, porque estos delincuentes ya están... Esto no es solo la primera vez, después en aquella calle, dando la vuelta, eso ya ha pasado hace medio año atrás, igual a otra vecina. Y en la siguiente calle, hace un año atrás, lo propio ha pasado, es a un familiar también, a una sobrina, lo han jalado, lo han quitado la cartera y se han escapado. Y lo han arrastrado de la misma manera. Hay otros delincuentes que están actuando también, más allá se ha escuchado, que están en moto. En moto bajan, lo arrastran, así, de esa manera están actuando estos delincuentes de señorita Perdiudista. Entonces yo quisiera que vamos a tener que organizarnos y el día que sea sorprendido encontrar a estos señores, vamos a tener que nada más lo que procede, nada más quemarlos y sus vehículos igualmente quemarlos.